y bueno pues en esta ocasión nos quedamos en esta parte de aquí y bueno pues como les había dicho quería hacer una mina por esta parte de aquí voy a empezar a picar toda esta parte de aquí y voy a ver si tengo antorchas creo que tengo tengo 19 antorchas ok está bien voy a empezar a picar así por debajo así que pues vamos a conseguir piedra y algunas otras cosas como ven hay mariposas por ahí nunca había visto mariposas lol creo que actualizaron el terreno y por eso hay creo que nuevas cosas aunque terraria de por si es un juego demasiado tiene demasiadas cosas así que pues vamos allá que se oyen patos oyeron los patos vamos a bajar vamos 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 a encontrar una tierra ahora lo más tierna jajaja a ver vamos a aplicar un poco por acá a ver si vemos algo vamos a aplicar un poco por acá sería un pato pato como ven aquí llegamos una cueva perfecto vamos a agarrar todo lo de estos aunque antes primero que nada vamos a aplicar vamos a iluminar vamos a iluminar como ven wow esta muy cerca de nuestra casa a ver quitamos este bloque este también, este tambien, este tambien ok, ok perfecto y colocamos una torchita perfecto ya esta mejor iluminado y ahí está sorpresa que habrá en los cofres ahí viene un slime le vamos a dar con nuestro barco bueno mejor cuando subamos poción curativa menor lo siento por los latos que tengo así que vamos a bajar por fin desahógate desahógate y recance ok perfecto como ven ya estoy bajando bajando ahí ven en el mapa en un lado debajo de mi y pues como ven ahí ya tenemos algo de profundidad realmente yo quería el pato realmente no conozco mucho este juego como ya se los había comentado antes así que no crean que soy un experto solo he jugado un poquito y ser lo más básico creo que ni siquiera hace todo lo básico así que ya saben así que si ese pato es un monstruo pues no me digan nada porque yo no sabía bajamos 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 ok 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 llegamos aquí con la piedra me voy a hacer muchas flechas porque hay mucha piedra muchas flechas es mucho más fácil que en minecraft en minecraft también te dan cuatro flechas por cada vez que haces pero creo que es más difícil así que así que vamos vamos con todo el poder ok ya no vemos nada nos quedan cinco antorchas vamos a bajar más no sé si ya sea de noche aunque creo que no por la música no hemos encontrado nada interesante que digamos tenemos una posición para regresar a nuestra casa rápidamente así que vamos a seguir bajando ok 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 vamos a bajar así para llegar un poco más rápido creo que ya es de noche si ya es de noche por la música LOL así que vamos a seguir picando a ver hasta dónde llegamos ya que se me acaban las tres antorchas pues voy a dejar la lámina la cueva esta y pues no sé vamos a encontrar algo más antes de terminar el episodio por favor bien por fin algo un mineral que ya tenemos un poco así que pues está bien ya ya vimos estamos consiguiendo algo de esta mina que estamos haciendo aquí así que pues perfecto creo que ya viene bien ok yo no tengo de slime no creo que no así que es la última antorcha ya 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 es de noche ya se ve bien ok 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 bajamos 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 parece que lleno como de aquí es que y pues Voy a ver si puedo ver el mapita Como ven Aquí también había otra cueva Y aquí a lo que hemos llegado Que es la zona de nieve Y nuestra cueva Que vamos a seguir bajando Y bajando hasta las profundidades Del infinito Como ven El mapa es demasiado grande Extremadamente grande Así que bueno pues Espero que les haya gustado Este episodio No LOL Chau